Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo hacemos aquí. Tengo un trocito de salmón. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo también por aquí un aguacate. Os voy a enseñar las cosecas y a ver lo que nos sale. Vamos a empezar. Bueno, para empezar aquí tengo unas almendras tostadas, que las he tostadas ya, las he puesto aparte. Aquí tengo un aguacate, un poquito de puerro, un diente de ajo, cebolla, salmón, vinagre, sal, aceite, zumo de limón, unos tomates secos y un poquito de mango. Bueno, pues lo primero vamos a sazonar esto. Vamos a hacerle una vinagreta al salmón. Bueno, ya le hemos echado aceite, vinagre, limón, sal, pimienta. Lo vamos a dejar aquí un poquito marinar, como una media hora. Ahora voy a montar un poquito de mayonesa para luego añadir el aguacate aquí dentro. Ya he montado la mayonesa, una mayonesa ligera. Sofir los tomates secos. He puesto también un poco de calabacín de decoración. He hecho calabacín o berenjena, que no me ha sobrado por ahí. Vamos a poner de decoración. Bueno, ahora sellamos los filetes vuelta y vuelta y los sacamos, sin terminar de hacerle. Damos la vuelta, sellamos también por ahí. Lo hemos sacado. En la misma salte le hemos metido un poquito de puerro, la cebolla y un diente de ajo. Y su mismo vinagreta que tiene aquí se la vamos a echar dentro. Bueno, esto ya está. Ahora vamos a echarle el caldico. Un poquito de cebolla picada. La mitad de los tomates que he hecho, los tomates secos picados y el aguacate. Esto lo vamos a meter en la mayonesa que he hecho. Bueno, ahora pechamos el vino. Bueno, y aquí tenemos el aguacate con la mayonesa, tomate seco, cebolla, limón. Bueno, por último agregamos el mango y el tomate para que se caliente un poquito más. El resto del tomate que he dejado. Bueno, le he dado un toque de licor 43. Metemos de nuevo el salmón. Tres, cuatro minutos y a emplatar. Bueno, nuestro plato terminado. Por encima con las almendras tostadas. La salsa que he hecho ahí, su cebollica. Ahí estáis viendo. Aquí nuestro salmón. Bueno, pues vamos a comer. Espero que os haya gustado el sabor este que he hecho aquí, con su aguacate, su cebollita, su salsita aquí con almendras y todas las hostias. Bueno, hasta la próxima. Que sea pronto. Adiós.